Bienvenidos a un nuevo video. Hoy, escucharemos una historia corta para mejorar tu español que te ofrecerá una lección de vida poderosa. Después de escuchar la historia, podrás revisar la lista de vocabulario. Al final de este video, también tendrás la oportunidad de escuchar la historia con subtítulos en inglés y español. ¡Encontrate y aprenda! Customize la velocidad para tu ritmo y suscríbete. Caminando hacia el ocaso dorado Gael cerró la puerta de su casa con un suspiro. Estaba cansado de la rutina de ver siempre las mismas calles, los mismos rostros. Necesitaba un cambio, aunque fuera pequeño. Decidió caminar hacia el oeste, donde el sol pintaba el cielo con colores cálidos. Era una tarde de otoño y las hojas crujían bajo sus pies. Gael no sabía cuánto tiempo llevaba caminando cuando llegó a un sendero que nunca antes había visto. Era un camino estrecho, bordeado por árboles dorados por el sol del atardecer. Gael no pudo resistir la tentación de seguirlo. A medida que se adentraba, el ruido de la ciudad desaparecía, reemplazado por el canto de los pájaros y el susurro del viento entre las hojas. El sendero lo llevó a un pequeño valle, donde el tiempo parecía haberse detenido. En el centro, una casa de piedra con el techo de tejas rojas humeaba por la chimenea. Una mujer mayor regaba un pequeño huerto lleno de flores. Gael se acercó tímidamente. La mujer lo miró y sonrió. —¿Te has perdido, joven? —preguntó con voz amable. —No exactamente —respondió Gael. —Sólo estaba. —Caminando. —A veces, las mejores cosas de la vida las encontramos cuando dejamos de buscarlas —dijo la mujer mientras le ofrecía un vaso de agua fresca. Gael se sentó en un banco de madera y bebió el agua lentamente. Mientras observaba la tranquilidad del lugar, comenzó a entender lo que la mujer quería decir. No necesitaba un gran cambio en su vida. Sólo necesitaba abrir los ojos a la belleza que lo rodeaba. Se despidió de la mujer con una sonrisa sincera y volvió a la ciudad por el sendero dorado. El sol ya se había ocultado, pero Gael sentía que una nueva luz brillaba dentro de él. Moraleja. —A veces, para encontrar la felicidad, solo necesitamos abrir nuestro corazón a la simplicidad del presente. Now, let's go over the vocabulary. —Claro. 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 —Decided. —Decidió. —Walk. —Caminar. —Painted. —Pintó. —Need. —Necesitar. —Warm colors. —Colores cálidos. —Small valley. —Valle pequeño. —Stone house. —Casa de piedra. —Red tile. —Teja roja. —Older woman. —Claro. —Claro. —Mujer mayor. —Timidly. —Tímidamente. —In a kind voice. —Con voz amable. —Along the golden path. —Por el sendero dorado. —A new light. —Una nueva luz. —Open our hearts. —Abrir nuestros corazones. —You'll now be able to listen to the story with subtitles in English and in Spanish. —Caminando hacia el ocaso dorado. —Gael cerró la puerta de su casa con un suspiro. —Estaba cansado de la rutina, de ver siempre las mismas calles, los mismos rostros. —Necesitaba un cambio, aunque fuera pequeño. —Decidió caminar hacia el oeste, donde el sol pintaba el cielo con colores cálidos. —Era una tarde de otoño, y las hojas crujían bajo sus pies. —Gael no sabía cuánto tiempo llevaba caminando cuando llegó a un sendero que nunca antes había visto. —Era un camino estrecho, bordeado por árboles dorados por el sol del atardecer. —Gael no pudo resistir la tentación de seguirlo. —A medida que se adentraba, el ruido de la ciudad desaparecía, reemplazado por el canto de los pájaros y el susurro del viento entre las hojas. El sendero lo llevó a un pequeño valle, donde el tiempo parecía haberse detenido. En el centro, una casa de piedra con el techo de tejas rojas humeaba por la chimenea. Una mujer mayor regaba un pequeño huerto lleno de flores. —Gael se acercó tímidamente. —La mujer lo miró y sonrió. —Te has perdido, joven —preguntó con voz amable. —No exactamente —respondió Gael. —Sólo estaba. —Caminando. —A veces, las mejores cosas de la vida las encontramos cuando dejamos de buscarlas —dijo la mujer mientras le ofrecía un vaso de agua fresca. Gael se sentó en un banco de madera y bebió el agua lentamente. Mientras observaba la tranquilidad del lugar, comenzó a entender lo que la mujer quería decir. No necesitaba un gran cambio en su vida. Solo necesitaba abrir los ojos a la belleza que lo rodeaba. Se despidió de la mujer con una sonrisa sincera y volvió a la ciudad por el sendero dorado. El sol ya se había ocultado, pero Gael sentía que una nueva luz brillaba dentro de él. Moraleja. A veces, para encontrar la felicidad, solo necesitamos abrir nuestro corazón a la simplicidad del presente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver la treasure Dana! … … … … … See you next time.